Esta es una reflexión mancheta del día 24 de mayo, un día antes de las elecciones europeas. Un homosexual mete la mano en un pote de basura para sacar unas revistas, realmente. Dos hombres de Europa del Este se enseñan entre sí las cámaras que sustrajeron, que robaron. También, ahí también, la señora Hidalgo habla en el 20 minutos de este día, 23, de su conversación en Internet con seguidores. Ahí lo tiene. Creo que se ve. Ahí lo tiene. Con sus seguidores, evidentemente. Y realmente, en esas conversaciones con Internet, como son seguidores, realmente no hay nada positivo. Realmente, esta señora pierde el tiempo en eso. Y no se da cuenta, ¿verdad?, que unos están enseñando las cámaras que son ciudadanos de Europa del Este, que un homosexual está metiendo la mano en un pote de basura para buscar una revista porque no tiene dinero para comprarlas. Realmente, claro, ahí está la cosa. Y por otro lado, les voy a mostrar en lo que están trabajando. Como verán ustedes, nada de esto es importante, nada de esto defiende al francés, nada de esto defiende al inmigrante. Esto realmente es esa reflexión, ¿no?, del día anterior de las elecciones al Parlamento Europeo. Realmente, ustedes tienen la solución. Mandemos todos una estrella brillante en justicia, brillante en soluciones al Parlamento Europeo. Ustedes lo tienen. Yo, como intelectual venezolano, se los digo y se los sigo diciendo. Francia tiene una sola solución. Y esa sola solución es Marine Le Pen, realmente. Ha entrado el centro derecha y realmente el centro derecha ha sido frío. Ahora, las encuestas, veo, dan a Marine Le Pen, evidentemente, con un 81%. Hay que salvar Francia, hay que salvar su cultura, hay que salvar su seguridad, hay que salvar sus trabajos, hay que bajar los impuestos, hay que subir los sueldos, realmente. Eso no se consigue con la izquierda, realmente está más que probado. Tampoco se consigue con el centro derecha, ni con los verdes, realmente, que es la propia izquierda. Se consigue con Marine Le Pen. Defender la Iglesia Católica, realmente. Tenemos que hacer todo esto. Pero yo les dejo con esta reflexión y les recuerdo. Cuando un emigrante va a un país, tiene que ir a colaborar con ese país. A adaptarse a ese país, a respetar su ley, su seguridad. A eso hay que ir a buscar trabajo. Si no encuentro trabajo, si no hace nada, realmente es mejor que se regrese a su país y no confundir lo correcto con racismo. Estos señores que hablan de racismo no saben que es racismo, realmente. Pero bueno, aquí tienen esta reflexión. Soy Carlos Alberto Acosta Suárez, como ustedes saben. Cualquier cosa que quieran buscar a 70 personas, buscar por carlosalbertoacosta suárez en google.com y youtube.com Poniendo mi nombre por separado. Agregando a Marine Le Pen, agregando a Defensa de la Iglesia Católica, agregando a Juana de Arco, agregando a Evangelios, agregando a otro intento, agregando a Embajadas, agregando a Carta de Estados Unidos, agregando a Documentos de la Intentación Internacional, agregando por la Dignidad en Venezuela, agregando Embajadas también, agregando inicios en el periodismo y periodismo. Gracias por su atención, como siempre, a sus órdenes. Gracias.